Más de 300 denuncias tiene en su poder la Procuraduría de Derechos Humanos efectuadas por menores de edad que son objeto de violencia. 333 menores quienes recibieron alguna lesión física por parte de sus progenitores o de otro adulto fueron denunciados en la Procuraduría de Derechos Humanos en lo que va de este año. Según expertos las cifras van en aumento a pesar de los esfuerzos que se realizan por las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes durante estos últimos meses ha ido acrecentando. Creo que tiene que ver con muchas razones, por la misma violencia y la inseguridad que vive el país, son altos índices de violencia, hay una gran impunidad. Las cifras de la PDH revelan que en enero se reportaron 63 niños con lesiones, en febrero 57, marzo 47, abril 68, mayo 49, junio 49, haciendo un total de 333. Las estadísticas de menores rescatados durante el 2013 por la Procuraduría General de la Nación son aún más altos y a la fecha se reportan un total de 844 casos, entre ellos por maltrato infantil 94 casos, abandono 24, tratos negligentes 28, agresión sexual 23, explotación económica laboral 2, violación 20. Gracias por ver el video.